¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes de nueve? ¿Eh? ¿Igual? ¿Igual? ¿Si? Manda un saludo a tu tía reina porque esta va para allá ¡Ey! Aquí Un saludo a tu tía reina ¡Dile hola tía! ¡Hola tía! Un abrazo a tu tía ¿Está bien? 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 ¡Uh! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ey! Gracias.